So, esa canción está inspirada en el joseo, no solamente en el RD, sino pasarla mal quizás en ciudades como Nueva York o Estados Unidos. Hay que guayar la yuca, chente, pa' en Nueva York, oíste, pa' prender la pamperita bacana y bajar perre de hace paquete hay que guayar la yuca. A mí ya no me pueden dar cotorra, ya lo vi y lo viví. ¿Qué quiere decir dar cotorra? Sí, porque los tigres bajamos un fufufufu. No se sabe el lado de la cámara. Tú me entiendes, el detrás de cámaras de Estados Unidos, el día a día, el trote, el bobo, la nieve, el frío, el joseo, la vaina, la demagogia. Tú me entiendes, pa' uno manga par de pesos, pa' bajar perre de ahí y los tigres le digan, diablo, vino de Nueva York, está encadenado, me he emprendado, montado y con par de pesos. Tú me entiendes, eso es, viven par de días bacanos allá, pero cuando se mueven pa' atrás de nuevo, viven ese día a día de Nueva York, le es bobo. Los tigres tenemos, ustedes conocen Nueva York de una vez, de chamaquito. Un pasaje, una vaina, pero RD le inculcan a Nueva York, a uno es hasta allá. Uno viene creciendo, hay que es Nueva York, Nueva York, Nueva York. Entonces, ¿cuándo uno llega ese Nueva York? A mí me engañan, gente, los tigres me metían por el Alto Manhattan y por el Blanc. Y cuando yo vi ese ruido, yo dije, ¿esto es Nueva York? Y de último me llevan pa' el Alto, pa' allá, pa' el Downtown. Ahí me levantan los ánimos, un chín, cuando vi la luz y la vaina y digo, ok, coño, pero me engañan los tigres, loco, me enseñan la realidad de verdad. Yo te la pago a 20 dólares, a 100, a 1.000 dólares, la sonrisa en la cara de Nueva York, que tú le ves a la gente. Eso no existe, digo, una risa, digo, la gente no anda en eso. ¿A qué tú te dedicaste estando allá? ¿A dónde? En Nueva York, ¿tú llegaste a vivir antes de pegarte allá? Tú estás loco, manito, a mí me empujó la música, pa' que en estos días. El primer día que yo llegué a Nueva York, yo compré un role de 20.000 dólares de una vez, me fui para el mall y tenía un party buscando cuartos y de todo, yo no sentí ese sistema. Ok. Pero vi la vaina por atrás, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? ¿Tú sabes qué?